Hoy vamos a tener un programa, yo creo que muy agradable, nos acompaña Manu Tenorio, un crack en el mundo de la canción, Sevilla Noel, ya lo conocen ustedes, ¿verdad? Vamos a contar, de hecho contamos con la presencia de una nueva actriz, de estas que se van trabajando el mundo con la dureza, que eso supone que es Yolanda Fon, y lo tengo un cariño especial porque fue alumna mía, y yo me preguntaba, ¿qué hace estudiando periodismo? Y luego esta chica que quiere ser artista. Bueno, hablaremos con ella, y por último nos visita Doña Celia Sánchez Ramos, que probablemente a ustedes no les suene mucho si la ven, probablemente sí, que es una científica de pro que ha ganado premios internacionales, que está muy por el mundo de la vista, y que tiene unos inventos muy, muy, muy especiales. Todo esto y mucho más aquí en De Buen Café. Aquí estamos con todos ustedes en De Buen Café. Porque yo te he dicho más de una ocasión, cuando llega un gran científico, un investigador a un aeropuerto, tenían que estar las fans, los seguidores ahí, te queremos. Y llega, eso pasa con los futbolistas, y los grandes científicos, pues parece que no están en esa línea. Y con nosotros se encuentra, y no es la primera vez que visita esta casa, la doctora Celia Sánchez Ramos, pero no es la primera vez que la visitaste, la visitaste con nosotros. Seguro, creo que sí. Contigo, con el equipo de nuestro programa, ¿no? Esta mujer es una crack, ha tenido premios internacionales, el premio de inventores de Gine... Yo qué sé, aquí, ¿cuántos premios tienes? No sé, pero muchos, y además muy agradecida. Medallas de oro, debes tener, medalla de alta eficacia, medalla de oro, medalla de la mejor patente española, gran premio internacional de investigaciones en Ginebra, yo qué sé, aquí hay, medalla de oro en premio García Gobernador, de felicitación especial del jurado, candidata a los premios príncipes de Asturias. Estoy diciendo un repaso rápido para entrar en materia, ¿no? ¿Qué haces con tantas medallas? ¿Dónde las cuelgas? Bueno, pues las... ¿Tenés guardaditas ahí? No, tenemos una vitrina en la óptica de mis padres, que además les encanta tenerla, y la verdad es que lo agradezco mucho, ¿eh? Yo soy muy agradecida con los premios, porque además demuestran que las personas aprecian el trabajo que uno hace, o sea que lo agradezco mucho. Yo soy de las que sí me gusta recoger premios. No trabajo para ser premiada, pero me gusta. Eres doctora, bueno, eres médico, eres farmacéutica, yo qué sé cuántas cosas, ¿no? Y es maña, además. Sí. Eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Sí, sí, la pida en Zaragoza. ¿Y la óptica dónde está en Zaragoza o...? No, no, aquí, en Madrid, en Redondo, Francia y Día Verde. Aprovecho para decirlo porque es la mejor de Madrid. ¿Dónde ya? Hoy hacemos, este año, 40 años. En el 15 de Raimundo, Francia y Día Verde, 40 años de vida continua al servicio de los ojos de la gente, y de la salud visual, decimos nosotros. Pero claro, a esta familia de ópticos le salió el crack, que es... Y empezó a investigar porque veo patentes, las patentes no me las acabo yo aquí. Desde gafas de seguridad y prevención con superficie tratada para la protección de terapia de ojos, no sé qué, método dispositivo, reconocimiento biométrico, bueno, ahí, para centrarnos, porque si no esto es un pequeño lío, uno de los últimos inventos de nuestra invitada está relacionado con la identificación a través de la córnea, que no es el iris, que es otra historia, ¿no? Está muy bien porque el iris está detrás de la córnea. El iris es todo lo que tenemos de color, las personas de diferentes colores, y es una patente muy antigua, desde 20 años, está muy bien, súper bien, pero nosotros trabajamos, y además tenemos unos resultados excelentes, con una lente que todos tenemos, todos los humanos, que tiene 40 dioptrías y que está justo delante, con lo cual el acceso es muy fácil y la topografía, o sea, la orografía, la forma que tiene la córnea, parecido a lo que tendría un globo terráqueo, nos permite diferenciarnos, decir que Javier es Javier y no es Celia. Y eso es muy útil para reconocer a las personas en su entorno. Por ejemplo, en mi casa solo podrán entrar aquellas personas que el sistema deje y que tenga una base de datos donde puedan comparar. Es un sistema muy interesante de implementación, pues esperamos que en dos, tres años. Son temas de tecnología elevada y dificultosa. Hablaremos de ojos en el tiempo que nos quede, pero tiene especial interés en la investigación Celia en la degeneración macular asociada a la edad, o no sé si a la edad, total. A ver, para centrarnos, la luz azul violeta del espectro visible está relacionada con la fisiopatología de la degeneración macular. En definitiva, ella se inventó, se le ocurrió una especie de sistema basado en el amarillo que permite que, porque yo sé que en estos momentos que estamos iluminados, que tenemos unos focos que miras por ahí y ya no ves ni torta, si esto estuviera en un filtro amarillo, o ese filtro en concreto, no un filtro amarillo, nuestra vista duraría mucho más, ¿no? ¿Cómo está todo eso? Pues eso está en un momento fantástico, porque de degeneración macular, me gustaría explicar que la mácula no es más que una zona, se llama mácula porque es mancha, mancha y es amarilla, mácula lútea, la estudiábamos cuando éramos pequeños y está en el fondo de la retina, y es una zona muy, muy perfecta. Es verdad que con la edad se deteriora, y mucho, y con el número de horas de luz, más, y además estamos en luz natural y artificial, hasta casi 6.000 horas al año. Ten en cuenta que la esperanza de vida es muy elevada. Ahora se ha añadido a todo este problema, que antes era solo asociado a la edad y muy serio, porque provoca problemas importantísimos en la visión, pues se ha añadido el uso de dispositivos hechos para ser vistos, véase los LEDs, las pantallas, los iPhones, que nos dejamos los ojos, los dedos y la vida. Claro, durante muchas horas al día, durante muchas horas, y con la zona más centrada y a una distancia muy cortita. Entonces nuestro trabajo consiste en implementar filtros en gafas, o en lentes de contacto, o en la propia pantalla, con intención de absorber las radiaciones esas que bien dices que son, el violeta, una radiación muy energética, y el azul, muy cerquita del ultravioleta. Todo el mundo entiende que se tiene que proteger la piel del ultravioleta, y los ojos del ultravioleta. Bueno, pues nosotros hemos ido un paso a más, y ese es el motivo por el que estamos tan premiados, porque desde España, bueno, se comercializan lentes que saldrán al mercado a partir de marzo, y ya con acuerdos firmados con empresas, que provienen de investigaciones hechas en la Universidad Española, concretamente en la que yo trabajo, la Complutense de Madrid, y que ya se van a comercializar aquí y a exportar. Y eso es un motivo importantísimo de ilusión para nosotros, ver cómo desde la idea... O sea, que la Universidad, si me lo permites, también funciona. Que no, aquello de inventen ellos, ¿no? Que desde aquí se hacen grandes cosas, y tenemos grandes genios, como es el caso de Celia, que tenías que venir y todos ahí en el aeropuerto, viene Celia, la gran premia, esa es la verdad. ¿Y estas gafas van a tener un color diferente o no? Bueno, tienen una tonalidad diferente, muy tenue, que además es muy buena que la tengan así, aparte de que se... ¿Y una para focos no tienes, que ya pasaré yo? Sí, sí, es imprescindible que os protegáis aquí más, porque estáis permanentemente expuestos a una intensidad de luz muy elevada. También ocurre con soldadores, por ejemplo, profesiones como las vuestras o aquellas que tienen una intensidad de luz muy elevada, pues también. Los pescadores, parece mentira. El sol, ¿no? La luz, los esquiadores, todo lo que refleje la luz. Pero todos los que estamos viviendo en este momento, necesitamos protegernos, porque vivimos 20 años más que nuestros nietos. Esa es la pregunta, ahora una vez hablado de uno de los inventos, de los muchos inventos de la doctora, doctora Ceria Sánchez Ramos. A ver, el ojo está diseñado, en principio, ¿para cuánto tiempo? Porque antes los antiguos que vivían 50, 40 años, algunos vivían más, pero la cosa estaba poco, ¿eh? Infecciones, la gente se moría pronto. ¿Hay un diseño para cuándo? ¿Para cuánto tiempo? Pues no tantos como vivimos. Desde luego menos de 80 años, y ahora nuestra esperanza de vida es muy elevada. Pero, vuelvo a insistir, es que tampoco estaba la vida diseñada para que tuviéramos televisiones, tuviéramos ordenadores. Es que no solo es el tiempo, sino todas las radiaciones que nos llevan. Todos los inputs que tenemos, todas las entradas que tenemos. Fijaos que cuando estáis viendo a una persona que trabaja con un tablet, está emitiendo luz ese dispositivo. Y es un dispositivo, y lo diré muchas veces, lo diremos en los próximos años, hecho para ser visto. No es una fuente de luz que te ilumina a ti y yo te empiro a ti. No, es una fuente de luz que está hecha para que yo la mire durante unas horas muy elevadas, 5, 6, a veces más. Un ordenador, hay gente que está 8 horas. O la televisión. Todos los dispositivos que tengan un tipo de LED determinado son bastante más nocivos, no por manía, sino porque tienen mayor cantidad de esa parte nociva de la luz. Que nosotros lo que hacemos es muy sencillo. Es replicar la naturaleza, que es lo más fácil que hay. Mirar, conocer, estudiar muy profundamente. Esto es un estudio de 10 años ya, con experimentación animal, con experimentación en humanos. Y eso es lo que nos va a ocupar al menos 3 o 4 años. ¿Y qué es mejor para la vista? ¿Leer un libro con una luz natural o leer un cacharrito de esos? Leer un libro o leer un e-book que tiene reflexión de la luz. Si eso no es así y tenemos necesariamente que trabajar con pantallas, no hay ningún problema. Protejámonos con unas lentes que tengan un filtro adecuado o que el propio dispositivo lo tenga. En este momento hay televidentes que no están viendo. ¿Es necesario ponerse también un filtrillo? ¿Unas gafitas? ¿En las lentes? Las gafas de estar en casa, para entendernos, aparte del que tenga dificultades de visión. Pues no está de más. No está de más. No está de más. Porque puede ser que su pantalla no sea de LED con tanta emisión, pero en todo caso no está de más. Porque va a vivir muchas horas expuesto. De verdad, pensar cuánto tiempo tenemos los ojos cerrados cuando estamos despiertos. Muy pocos. Cada parpadeo. Consecuentemente, la iluminación esta noche en mi casa, que antes no existía hace solo 60, 70 años, y además terminamos acostándonos los españoles tardísimo. Es decir, el número de horas es muy alto. Yo como he puesto una que me regalaron aquí, de una luz tenue y además de larga duración, ahí a un ladito está fantástico. Sí, sí. Estás tan a gusto allí, ¿no? Hay que cuidar la iluminación y los ojos. Tened en cuenta que los ojos, el interior de los ojos, que nosotros llamamos retina, es sistema nervioso central. Consecuentemente, no va a ser regenerado. Hay que cuidarlo. Cada cuanto hay que... Antes de eso, yo estaba pensando en las antiguas... Como estabas hablando de LED, 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 había unos televisores que eran de... Bueno, aquellos pantallotes que eran de radiación directa, ¿cómo se llamaban? Rayos catódicos. Exacto, con el tubo de rayos catódicos. Sí, sí. Luego se pasó a otro tipo de televisores más pequeñitos, luego ya unos planos y ahora estamos con la tecnología LED. De cara a nuestra vista, ¿qué es lo que más nos perjudica? El nuevo sistema o el antiguo. Ahora se ve muy bien, eso sí, pero... Se ve muy bien. Pero la perjudicación... ¿La cosa perjudicial? Sí, tiene que protegerse más. Más esta que los antiguos... Sin duda, sin duda, sin duda. Ya me has metido el miedo en el cuerpo ya. No, no. O sea, que aquella tele que decías, te están dando aquí iones de no sé qué, afectaba menos que esta. No, allí se creaba un campo electrostático, como ocurre aquí también, donde se proyecta polvo. Todos estamos hartos de ver cómo una televisión alrededor siempre tiene polvo y esto no entendemos muy bien, porque hay más temperatura entre un ordenador. La televisión está más lejos, pero lo mismo ocurre con una pantalla de ordenador y el individuo proyecta polvo. La piel hay que cuidarla sí o sí también en ese sentido. Y no te digo nada de la tablet que se acercan. ¿También pueden seguir estas radiaciones de la tele en la piel? Sí, sí. Hay que verla con la pizama y con los manguitos. No, pero hay que ponerse protección ante la luz, en los ojos y en la piel, en todo aquello que esté expuesto a la luz. Todos nos hemos dado cuenta. Zonas de la piel, por ejemplo, los brazos que están más expuestos al sol, tienen más riesgo de estar deteriorada la piel que cualquier otra zona. Pero en mi área de conocimiento, que es los ojos, desde luego tened en cuenta que la luz entra por la zona negra, por la pupila, y estimula la zona interior del ojo, por lo tanto, tiene que estar protegida. O sea, gafas de protección necesariamente, yo creo que va a ser un boom y en España vamos a liderar y lo vamos a intentar hacer desde aquí una exportación. Si se lo propone Celia, seguro que lo consigue. Pero claro, hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, Celia es una mujer con ojos oscuros y supongo que deben ser más buenos para defenderse de la luz. Los ojos claritos. Dice, ¿qué ojos más monos? ¿Pero estos son degenerativos? Tienen menor pigmento externo y, consecuentemente, tienen que protegerse todavía más. Yo sí quisiera decir, si me lo permites, Javier, lo que quieras. Importantísimo. Que se pongan en manos de los expertos en visión. Hoy tenemos 10.000 establecimientos a pie de calle que son ópticas, ópticas dirigidas por universitarios. Ahora acabamos de celebrar en el centro nuestro, en la Facultad de Óptica de Madrid, el 40 aniversario, que tienen una formación espléndida. Tenemos doctores, tenemos, por supuesto, másteres y graduados y que están, de verdad, atentísimos a las novedades que creo que es una de las profesiones mejor valoradas en España y están a pie de obra y a pie de calle y cualquiera que entre a pedir ayuda se la van a dar. Por lo tanto, revisión a partir de, bueno, de niños hay que mirar porque puede haber problemillas, porque los ojos pueden estar previstos para 40 años, pero hay niños que necesitan gafas y a lo mejor es bueno para que si se recuperen, etcétera, etcétera, están las lentillas, pónganse, háganse una revisión de la vista y luego de vez en cuando un fondito de ojo, ¿verdad?, como eso del fondo de armario, pues un fondo de ojo, una revisión no viene mal, ¿verdad? Sí, no, no, viene muy bien. Hay que entender esto, los oftalmólogos son expertos en enfermedades, en patologías y tienen que hacer la revisión que pueda ser o no dirigida por los ópticos y los ópticos son expertos en visión de personas sanas y queremos seguir siendo sanos. Por lo tanto, la prevención está en manos de todos y los profesionales en cada área de conocimiento deben de actuar. Yo soy una defensora a ultranza, tanto de unos como de otros y en mi condición de farmacéutica pues también defiendo las farmacias en la parte que corresponde a vender fármacos, no gafas graduadas, las gafas graduadas tienen que venderse en las ópticas. Motivo de conversación para otro día, los ojos dos para toda la vida y si pierdes uno y los dos ya es terrible, ¿no? Bueno, a ver cuándo se comercializan esas gafas que me interesan a mí mucho, para ver la tele y estar aquí charlando, aunque alguien diga, vamos a llevar gafas, pierdes ahí, uno se las pone para protegerse. Doctora Celia Sánchez Ramos, un placer de verdad seguir investigando y es una de las grandes investigadoras de la universidad y de estas cosas que hace en nuestro país y queríamos y queremos tenerla en cuenta. Gracias. Gracias a vosotros.